Una vergüenza. No me asombra la verdad que el nivel de debate que él siempre ha traído a este Parlamento es muy bajo. Usted tendrá que explicar, así como le exigí al ministro de Comercio Exterior y que hasta ahora no ha logrado explicar, es por qué han roto relaciones comerciales con Rusia, por qué no se ha hecho ningún trabajo para seguir exportando más de 800 millones de Rusia. Y eso les duele. Estoy esperando que el ministro Prado responda respecto a lo que ha dicho. Efectivamente, una delegación de la Asamblea Nacional conformada por tres asambleístas de distintas bancadas fuimos a Azerbaiyán. ¿Y sabe lo que hicimos en Azerbaiyán, señor asambleísta? Representar con altura a Ecuador. Y efectivamente la vicepresidencia quedó en manos de Venezuela. ¿Pero sabe por qué? Porque son los países no alineados los que votaban. Nosotros, obviamente, no teníamos ni consulado, no teníamos ni embajada y no teníamos ninguna política internacional para buscar los votos dentro de un espacio donde los países no alineados, y usted sabrá muy bien que los países no alineados significa no Estados Unidos, no Unión Europea, no China, no Rusia, sino países que forman la Troika, en la cual Azerbaiyán, Venezuela e Irán forman la Troika y defienden una política comercial e internacional. Y le explico aquí, en su cara, usted podría haber conseguido los votos para Ecuador porque nosotros no teníamos ni siquiera el listado de las delegaciones para conseguir los votos para Ecuador. ¿Usted cree que Irán iba a votar por Ecuador y no por Venezuela? ¿Usted cree que Azerbaiyán, presidente del foro, iba a votar por Ecuador y no por Venezuela? 64 delegaciones de países no alineados que le iban a dar el voto a Venezuela. Obviamente, Ecuador no tenía ni siquiera el listado de las delegaciones. Sin embajada, sería bueno que piensen en abrir una embajada en Azerbaiyán. Sin embajada en Irán, como la cerró el gobierno de Moreno, ¿cómo se consiguen los votos? Usted sabe, bueno, la verdad yo creo que usted no sabe, que en política internacional lo que se hace es a través de un lobby permanente. Sería algo distinto si estuviéramos en la ONU o si estuviéramos en el gobierno de Trump cuando reconocieron al presidente Guaidó, que ni siquiera existe, no sé ahora por dónde anda, y que usted también lo hizo. Sería diferente en otros espacios, pero en un espacio donde hay países no alineados, usted no puede dar una serie de criterios así, de lastimeros, una serie de criterios en contra del país y una serie de criterios en contra de la Asamblea Nacional. Sin duda iba a venir con esas bajezas, pero demuéstrelo, demuestre que teníamos los votos, demuestre que Ecuador tenía una representación diplomática que permitía tener ese tipo de votación. Y en estos 15 segundos que me quedan, le digo que para ser presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales se necesita conocer de relaciones internacionales, no solo ser amigo del gobierno. La próxima vez que hable de estos temas, primero reconozca cuáles son los países no alineados, lea un poco de geopolítica y después hablamos. Y dígale al ministro Prado que estoy esperando la información, porque le vamos a traer aquí a la Asamblea Nacional para que responda por qué ha roto relaciones con Rusia. 800 millones que no se van a ir a la basura por una serie de malas ideas que tienen dentro de la cabeza quienes no buscan Ecuador en el mundo, sino solo Ecuador con los panas. A concluir su tiempo asamblea, tiene derecho a la...